1, 2, 3 Planeta 107.7 Production presenta Los 4 Fantásticos y Silver Surfer Ya fuiste Steven Spielberg Soy el Dr. Doom ¡Alto Dr. Doom! Los 4 Fantásticos están aquí para detenerte Dices 4, pero yo solo te veo a ti No, 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 no Vengo con mi causa, la mole del Rimac Eh, este, yo soy la mole, pe Y me dicen mole porque me encanta el pan con guacamole Y yo no hablo más porque la tuve ca... Y no te olvides de mi cuñado, la antorcha humana Yo mismo soy, ya más a mí No pues, esas no, esas muerden Ahora sí, ya más a mí Y además, contamos con el Silver Mulanovich O sea, Surfer O de antorcha, ínalo al Surfer A ver, espérate un toque Ya, ya está sonando Oye, Surfer Aparece este pe, lo van a pegar Estamos con Roche con el Dr. Doom Recontra con Doom Oye, no fríes, oye No me voy a dar un tabla de cerro azul, mi cuñado No son los nebravazos O aparte, cuñado, está conmigo la mujer y misiles O elástico Ya fuiste, ven pa y cachudo Planeta 107.7 Tu música en inglés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.